vamos ahora con otra historia también de una expareja que están en conflicto, que están en una pelea desde hace mucho tiempo y que también hay un tema muy delicado estamos hablando de Mayela Laguna y del hijo de Silvia Pinal, Luis Enrique Guzmán, ellos están enfrentados legalmente también, también están en un proceso legal muy complejo recordaremos que él le hizo una prueba de ADN sin la autorización de su madre y una prueba de ADN que salió negativa o sea, según la prueba de ADN Apolo no es hijo de Luis Enrique no, y ella dice si es tu hijo y vamos hasta las últimas consecuencias Luis Enrique Guzmán se someterá a prueba de ADN al no llegar a acuerdo con Mayela en audiencia por la paternidad de Apolo por este motivo, Guzmán Pinal tendrá que someterse a una prueba ADN molecular la tarde de ayer Mayela y Luis Enrique se presentaron a una audiencia en la que no llegaron a ningún acuerdo luego de que el hijo de Silvia Pinal interpusiera una demanda por nulidad de paternidad él está queriendo anular la paternidad tras declarar públicamente que se realizó una prueba de ADN que presuntamente confirmaba que no era el padre biológico de Apolo el hijo que compartía con Mayela ante la falta de resolución el juez dictó una orden para que Luis Enrique se someta a esa famosa prueba que ella ha solicitado una prueba imparcial ¿no? una prueba de un laboratorio formal que ella va a autorizar junto con él Laguna fue captada en las inmediaciones de los juzgados de lo familiar ubicados en la colonia Juárez de la Ciudad de México mientras se retiraba y visiblemente alterada le dijo a Ventaneando y a otros medios de comunicación que no había podido llegar a un acuerdo con Luis Enrique quien se mantiene en su misma posición mediante la que asegura que no es padre del menor nacido en agosto del 2019 no conciliamos nada yo traté de conciliar por el bien de mi hijo pero no lo único que puedo decir es eso dijo Laguna fue a finales de junio de este año cuando Guzmán Pinal lanzó un comunicado donde aseguraba que tras realizarse la prueba Apolo no era su hijo de acuerdo con el abogado de Mayela la audiencia que duró más de tres horas se dividió en dos partes primero se llevó a cabo una audiencia preliminar que es a través de la que se trata de llegar a un acuerdo para evitar que la demanda prosiga pero al no alcanzar ninguna conciliación entre ambos por eso pasan a una segunda parte en donde la audiencia en la que el juez lleva a cabo una valoración de qué pruebas son aceptadas para que sean tomadas durante el proceso así que vamos a ver si sale la prueba de ADN positiva o sea es su hijo Apolo pues qué hará Luis Enrique mantenerlo mantenerlo obligado por la ley ni modo que qué y cómo justificará lo que le hicieron al niño y lo que le hicieron a Mayela no creo que le preocupe mucho justificar nada como que la imagen le viene valiendo pues sí tres pepinos pero bueno vamos a ver qué sucede parece que también Alejandra Guzmán podría ser citada como testigo en este proceso legal como testigo de que sí es su hijo pues de la relación de que sí ha estado de que sí ha convivido con el niño la familia tiene que a lo mejor hasta doña Silvia en una de esas será la abuela va la abuela y por qué no hace mucho que ya no sale doña Silvia no ya no ya casi no sale como que ahora sí ya la tienen guardada sí sí como que pues la última vez creo que fue en un concierto de Alejandra no dale la cacharon sí y porque antes andaba por todos lados pero ya ves que eso le costó este enfermedades porque pues la contagiaban a doña Silvia como todo el mundo se le quiere acercar aparte pues ya ya han pasado varios años de que tiene ahorita ya 93 94 como si más o menos tienen que cuidar más y ya va más para los 100 ya va más para allá que para ya es más de los 100 años casi sí entonces pues sí hay que cuidar yo creo que hay que extremar precauciones sobre todo porque ahorita hay un contagiadero de gripes y todo este rollo fíjate que yo estoy viendo mucha gente con cubrebocas últimamente en mis salidas sí pues por todos estos virus que se están anunciando no tanto por el ese virus que anda en Estados Unidos ¿cuál? hay uno que anda en Estados Unidos muy fuerte ¿a poco? que no es COVID ni es influenza no me acuerdo cómo se llama pero sí entonces bueno así van las cosas oye hablando de doña Silvia por cierto ayer el comodiche Luis Miguel se iba a presentar en Querétaro y les cae un aguacero de Dios guarde la hora y que entonces cancela pero el problema fue que la gente se mojó durante dos horas y media o sea no cancelaron inmediatamente y obviamente son boletos muy caros y la gente aguantó bajo la lluvia ahí andaba Kika Edgar estaban bajo la lluvia esperando a Luis Miguel dos horas y media hasta que después dijeron no el piso está mojado el piso está mojado entonces no va a salir Luis Miguel mi gran duda es que tiene que ver doña Silvia que tiene que ver doña Silvia por el Michel pero por el yo pues tratando de ligar las notas pero el Michel no encontré la relación si hay búscale si hay si hubiera dicho Araceli hablando Araceli pues sí pero doña Silvia bueno el caso es que Luis Miguel Luis Miguel no se pudo presentar en Querétaro por cuestiones de lluvia y los boletos para la gente que nos está viendo en Querétaro los boletos se anunciaron que serán válidos para el día de hoy ya todos mojados los boletos a ver si se los agarra